. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien. Mi tete. Mi tete. ¿Qué pasa, soldado? Mi tete. ¿Qué pasó? Ay, mi tete. Calnese, tome aire. Venga, ¿qué pasó mi corta? Ay, lo perdí. No hombre, no, ¿pero a quién? Deme ir, deme. No, 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 Pérez, Pérez. Tranquilícese, cálmese. ¿Perdí un familiar? No, peor que eso. ¿Un amigo, un amigo? ¿A quién perdió? Mi teléfono celular se me perdió. Déjeme yo. Me asustó mi colta. Yo pensé que había pasado algo grave. Nos han metido o algo así. No, mi teléfono, mi tete. ¿Cuál teléfono? Hombre, ven, a ver. Saque pecho. Celulares. No, pero rela. Rápido, celulares. Para asustarme. Me ordené, mi teléfono. Rápido. Oh, quiero pasión. Quiero eso, pasión. Oh, pasión. Y ¿cuál teléfono de celulares? ¿Por qué hace así? Porque este es un celular que es 5G. 5G. O sea, nada de nada. ¿Vas a seguir? Bueno, bueno. Ya nomás. ¿No les permito para qué, señor? Espere. Cálmese. Déjeme ir a buscar mi teléfono. No, señor. Espere, señor. Espere un momentico. Cálmese. ¿Dónde perdió el celular? ¿Usted está embobando? ¿Y usted cree que si yo supiera no lo iba a buscar allá? Bueno, bueno, sí, pero bueno. Déjeme ir. Bueno, bueno, bueno. Mike, me estoy embobando. No, no. Dime ver. Saque pecho, respete. Celulares. No, pero... Rápido, celulares le di. Como... ¿Por qué hacía así? Porque está con las bandas abiertas. La bandas abiertas. Soldado, me escuta, venga. ¿Y cómo era el celular? Mire, era 3, 20, 6, 40. ¿Se pendejo o qué? ¿Ah? 22 números. No, pero mi tete... No, a usted le encanta el volteo. 22 números. ¡Mordera, mi tete! ¿Y qué? ¿Y la tía qué? Bien. ¿Y el tío? Bien. ¿Y tu tía? Bien. ¿Y el tío? Bien. Le dije números. ¿Qué es eso? Son números primos. No le doy ningún permiso. No lo debo ir. Déjeme. Ah, bueno. Además, mire que ese celular apenas había pagado dos cuotas. Dos cuotas del celular. Dos cuotas. ¿Y a cuánto lo sacó? ¿Qué? A 132. ¿Y es que tenía algo muy importante ahí en ese celular o qué? Sí, sí. Mira, búscalo. ¿Qué tenía ahí? Tenía unas fotos muy importantes para mí. Ay, fotos de la familia. No, y una mosita que me levantó. Pues no va a salir, señor. No, mire, déjeme. No va a salir. Déjeme, yo lo busco. ¿Qué no? A ver, ¿ya me hizo el trabajo de esta mañana? ¿Cuál trabajo? El trabajo, todo lo que tenía, de seis de la mañana hasta las diez, un poco de cosas por hacer. Es que todo eso lo tenía anotado en el celular. Y se me lo perdieron. Eso, déjeme, yo lo busco. Qué casualidad. Se le perdió el celular con las indicaciones. Claro, yo le había escrito en el WhatsApp. Sí, mi tetico, déjeme, yo voy y lo busco. Venga, venga, búsquelo bien. ¿No será que lo tiene por ahí? No. Ay, ojo. Ya lo ves. Quieto. No será que lo tiene por ahí. No, mire, yo ya me lo busqué. Ponga un denuncio. ¿Para qué? Pues para que lo ayuden y de gratificación. No, como yo voy, gana esta agonía. Entonces, ¿cómo quieres? Entonces, ya sé, todo en la vida tiene solución, mi colta. Llamemos. No, eso ya se lo tuvieron que haber llevado. No, no, yo llamo. Mira las manos de caras que hay aquí, ya lo tuvieron que haber cogido. No, no, no. Respeta a la gente. Mi tete, pero déjeme ir yo, güey. No, no, yo llamo, fresco. No, llame. Espérese. Yo creo que hasta en modo avión estaba. ¿Sí? Sí. No llamo. Mi tete, no. Déjeme lo buscar. Déjeme lo buscar. Mi colta está timbrando. Usted va a ver qué raro. Mi colta, ¿qué es lo que le vibra abajo? Ve. Ve. ¿Qué es lo que le está...? Ve. Ay, ve. El teléfono está aquí. Ay, en este bolsillito de abajo. Yo no lo había visto. Ah, se la había perdido. Sí, qué cosa, no. Quería irse a buscarlo. No, pero un ratito nomás. Venga, vamos a buscarlo. Venga, papá, usted me va a mandar algo a mí. ¡Se pendejo! ... ... ... ...